Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos al segundo capítulo de Final Fantasy VIII. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, como se ven en el capítulo anterior, pues lo que hicimos fue empezar la historia y ver como una doctora nos ayudaba en el hospital, ¿vale? Porque acabamos de ser... zajados, o rajados, podemos decirlo de alguna manera, por nuestro rival, Zephyr. Una vez que hemos vuelto a clase, nuestra instructora, Kistis, nos ha explicado que tenemos que ir a hacer el examen práctico, ¿vale? Aparte del examen práctico, ir a la caverna de las llamas que está ahí al fondo. Desde que grabé el capítulo anterior, chicos, he parado un momento, no a levelear, porque los niveles están prácticamente iguales, sino pues aprovechar la habilidad de carta de Ketzer. Si miramos los... los estados de Kistis y sus habilidades, pues le hemos puesto carta como habilidad especial, ¿vale? ¿De qué nos permite esto? Nos permite capturar a los enemigos que podamos encontrar y convertirlos en cartas, ¿vale? Hemos conseguido, por ejemplo, de aquí, de aquí ninguna, de aquí la carta de Medusa, y de aquí la carta del Arqueosaurio, ¿vale? La Medusa se encuentra en la parte superior, aquí arriba, en la parte superior de las montañas, mientras que el Arqueosaurio me salió en el bosque que está aquí delante. Y sale de vez en cuando, porque tras muchos intentos, pues, es cuando acabo de salir, ¿vale? Aún así, diré que a través de estos enemigos se pueden sacar muchísimas cartas de jefes, de los diferentes jefes que hay a lo largo de todo el juego. Por ejemplo, de la medusa y del mosquito, pues, podemos sacar unos cuantos, aparte del propio Arqueosaurio o de los focaroles que están en el mar. Vamos a hacer la prueba, chicos, a ver si nos funciona bien. Vamos a ir un poco por aquí, a ver si nos meto como en el bosque, a ver qué nos sale. ¡No! 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 ¡Genial! ¡Esto es lo que Dios quiera, chicos! ¡Vamos a intentarlo! A medida que le vayamos quitando más vida a este enemigo y a cualquier otro enemigo, podremos derrotarlo y tener más suerte y conseguir sacar su carta. ¡Este más daño le hagamos mejor! ¡Ah! ¡Cuánto daño ha hecho este cabrón! ¡Este más daño le hagamos mejor! ¡Este más daño le hagamos mejor! ¡Este es el enemigo más fuerte que nos podemos topar a estas alturas de juego! ¡Ah! No, no, sí. Vamos. ¡Vamos! Con otro lado, de nuevo... Especialmente que tengo que sacar el botón no me corta el botón, un poco maldito! Vamos a empezar a hacer el botón! Si te matas, hay más probabilidades de capturar laíamos de que se ha capturado, ¿vale? Pero bueno... Nos tenía que salir este, ¿verdad? De los enemigos que salen en el bosque, nos tenía que salir. De los enemigos más difíciles, nos pudieron tocar en éste. He visto que, por favor, no hay más... Pues no, no meными. ¡Vamos, XP por tu vida! Nada, y hay que seguir. ¡Bien! Ya ves que carta nos da...mente la del Arqueosaurio. Seguimos que cuando conseguimos la caja de un enemigo no nos da experiencia, sin embargo, si le podemos sacar los objetos y los puntos de habilidad. Dicho esto, pues vamos a curar. Aprovecho para decir que he sacado 100 magias, tanto de tipo hielo, como de agua, que lo he conseguido. A través de la habilidad magia de elementos fríos con la aleta de pez. He conseguido aguas más de aleta de pez para poder convertirlas en magia de elementos fríos y con algo de fuego y cura. Vamos allá. Hay muchísimas habilidades que podemos aprovechar. Bien, ahora te explicaré cómo se enlazan las magias. Bueno, yo esto lo voy a obviar, ¿de acuerdo? Ya lo saben. Así que, a ver, ¿qué podemos hacer? Así podrás sacarle el provecho de las magias que hayas extraído. Bueno, ya está. Cuando me extraigas una magia nueva, pruébala en diferentes enlaces. Es parte de tu entrenamiento. Vamos. ¿Recuerdas cómo se usa el sable pistola? No, nada más lo olvidarías. Por supuesto. Perdona que te esté tan encima. ¡En marcha! Bueno, otro tutorial que simplemente agrega. Es que son cosas muy fáciles. A través de la condición de Squall, podemos hacer el pistola en salte de forma automática. Lo cual no es necesario y yo personalmente prefiero hacerlo de forma manual. Para mí es más eficiente y siempre lo veo yo así toda la vida. O sea que no me voy a estar ahora cambiando estas cosas. ¿Vale? Respecto a los límites. Ponemos los límites, los especiales. En este caso Squall tiene uno, pero puede llegar a desarrollar cuatro, bueno, en paso del tiempo. En el caso de Kistis, pues las habilidades que puede desarrollar son mucho mayores que las de cualquier otro de los personajes del juego. Pero lo aprende de una manera mucho más diferente. Ya de alguna manera haremos un capítulo especial para ver cuáles son exactamente las técnicas de Kistis. Por ejemplo, ahora que tenemos aquí la regla de araña. ¿Vale? Te enseño aquí. Esta es la habilidad Mega Vibración. Es una habilidad que le podemos sacar a los que de chicos. Es más o menos como lo que haría Kimari. Es para el MacC10, que ya tengo la guía en el canal. ¿Vale? Básicamente eso es lo que haría. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver lo que podemos hacer por aquí. El objetivo es conseguir un Guardian Force de nivel bajo. Te ayudará un C. ¿Está preparado? ¿Vale? Si... Estoy preparado. Ayudaré en todo lo que pueda. Por cierto, estos tíos creo que son profesores del jardín. ¿Vale? Que no nos permitirán entrar hasta que no estemos listos. Instructura número 14. Kistis 3. Selecciona un tiempo límite elegido en consideros habilidades. Tiene que ser un desafío, pero no un imposible. Vamos a intentarlo hacerlo en el límite. A ver si lo podemos sacar. Ya estás a punto. Buena suerte. Ah, a correr. El tiempo corre ya. El trabajo solo consiste en apoyarte durante la batalla. El resto corre ya durando. Entendido. Son muchos los alumnos que rinden muy por debajo de sus posibilidades. Cuando veamos aquí con ellos. ¿Será debido a mis encantos? No. No estoy aquí con ella. No hagas el trabajo. Vale. No. No. Si no, no. Vale. ¡Opa! ¡No empate! ¡Y el tiempo corre! ¡El tiempo no perdona! ¡Vamos a ver unos cuentos mordelagos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya queremos jugar, o sea que tampoco importa tanto! ¡Vamos a matar! ¡Ahora sí es! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Punto de distancia! ¡Vamos a matar! ¡Por favor! ¡Ahora sí hay un buen poco! ¡Muy raro! ¡Eso es el bono! ¡No se lo pate! ¡Eso es un monstruo de fuego, y hay que atacarlo con frío, pero es algo que ya teníamos bastante claro! A ver, ¿cuál atacar al boom? A ver si le podemos sacar la carta... ¡Perfecto! ¡Vale, yo hubiese dado la vuelta! ¡Vamos, vamos, hijo mío! ¿Qué? ¡Vale! 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 ¡Sis tan sensible, hija! ¡Vale! ¡Vale! Pero por favor, lo quitamos! ¡Estoy malo, no es nada! ¡Esto es el olvido de que me despegue! ¡Simon! 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 ¡Estoy bien! Si nos derrotamos, nosotros le diríamos que nos viajemos al equipo. En cuanto a que le damos, le damos que haremos una alarma. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está mal para ser humanos. No así vos qué? Les corresponde a las materias graves. Espero que no te quedes no te convierten bien. Shifu, Guardia Sword. ¡Vamos a la derecha! Estás buscando esta gana de oro. En su vez... ¡Listrosan! ¡Extrosan! ¡Extrosan! ¡ applying para la localidad! ¡Parece que esto es lo que yo quiero decir! ¡Lo siento! ¡Listrosan! ¡Parece que si no es como una manera de descompensar! Freedom! ¡Todavía no te ríes en ello! ¡Muy bien! ¡No te ríes! ¡Los emozcar esos perros! ¡Tú sí que pudo! ¡Muy bien! ¡¿ía a esto?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Cantado!!! Perdón! Es verdad que se siente malo. De ahora en adelante nos ayuda a descubrir. ¡Perfecto! Objetivo cumplido. Y con el mínimo tiempo. No se consigue experiencia en estos combates. Conseguimos 4 resucitadores por si los guardianes no mueren. Bueno, ya explicaré cómo va el tema de los guardianes en el juego. Y la carta de Ify. 20 puntos de habilidad. Perfecto. Nada, tenemos a Ify. Listo, y el tiempo desaparece. No tenemos mucho tiempo, pero escuchen. Acabas de obtener un Guardian Force. Si lo enlazas podrás usar una habilidad de enlaza elemental. Aprovecharé para explicarte acerca de los elementos. Bueno, esto lo voy a eliminar también. Como aquí hay muchos monstruos afines al juego. Conviene enlazar hielo al ataque elemental. De ese modo te será mucho más fácil luchar con monstruos de elementos fuertes. Dicho esto chicos, vamos a enlazar al Guardian que acabamos de conseguir. Ify. Vamos a ver si podemos aprovechar algo. Nada más. Vamos a ver. Lo que he explicado con los enlaces de una manera mucho más rápida. Es que aparte de los guardianes podemos enlazar mágica a los diferentes parámetros. En este caso a las fuerzas. Porque Shivan tiene el enlace de fuerza aprendido. Vale. Si no tuviera la habilidad de enlace de fuerza aprendida pues no nos serviría de nada. En este caso pues podemos poner a enlace fuerza y enlace espíritu. Porque Ify de momento pues no tendrá nada que poner. Elegimos magia. Buscamos una magia en la fuerza. Y podemos ver que el parámetro del personaje cambia. Para más o para menos dependiendo de la magia que enlazamos. Por ejemplo un Electro no le cambiaría absolutamente nada. Sin embargo si le ponemos agua pues ya sube bastante. Respecto a los enlaces elementales quiere decir esto. Que si enlazamos una magia. Nuestro ataque tendrá un elemento. Como hemos visto las magias de estos enemigos de tipo juego pues. Al enlazar un hielo pues será mucho más eficiente. Naturalmente a la hora de combatir. Por la contra. Eh. Esta aquí la defensa elemental. Que. Esto es de estado perdonad. Esto es de estado vale. Y esto es de elemento vale. El elemento es para que los ataques sean afines. Y esta es la defensa de elemento. Esta es la defensa de estado. Aquí está la defensa de elemento vale. Ataque y defensa elemental. Y ataque y defensa de estado vale. Que no lo había visto bien. Para los diferentes eh. Estados alterados. En este caso pues. Podríamos tener por aquí. Deberíamos tener. O la tiene Kissing a ver. A ver si no me equivoco. Deberíamos tener por aquí. La magia morfeo. Que es la magia de sueño. Vale. O sea que dicho esto. Pues ya más o menos. Lo tenemos todo. Todo listo. Vamos a curar. Y ya vamos a partirnos de aquí. Porque ya poco más dudaré. A ver si. Si. A ver las cartas. Un momento. La carta del mismo personaje que tenemos. No словser la carta del Himc�. Vale. En esta zona. Aquí está la del Moon. Vale. Perfecto. Y aquí está la del Chirte. Recor de psi. Me falta un monstruo de esta zona. Me parece. Vamos a ver. Si en el camino de vuelta lo vemos. Un momento. Ahora, podemos extraer un disco más ahí, ¿no? Perfecto. A ver si me dais. Ahí está. Vale, perfecto. Espero no matarlo. ¿Puedo atacar? ¿Dos puntos? A ver, ¿cuál no lo mata? No se puede atacar. A ver, es lo otro modo de quince. Que no le puso habilidad a Yfri, por cierto. Pero uno ahora lo pone. Perfecto. La carta del cuen. No tengo nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Dios! Callos con sacos de posteo, te vi de cookies! ¡Yo te voy a hacer un video de canal! ¡Gracias! ¡Qué es el video de YouTube! ¡Claro que estoy presentando mi video! ¡Tegúrese! ¡Pues tienes que hacerlo en la canal! ¡No lo sabes! ¡Ay, espera! ¡Felicidades! Dice que se mató de un golpe ahí. ¿Dónde está...? ¡Sí! Bueno, estoy aquí perfecto. ¡Suspenlo! ¡Suspenlo! ¡Otra vez más! ¡Suspenlo! Dice que llevemos unos 20 minutos de capítulo, en cuenta un poco más poco menos el recorte. De acuerdo, no. ¡Mierda! ¡Esto es, mira! ¡Mierda! ¡No, pero no! ¡Gracias! ¡No! Ah, es algo muy interesante. Me quedo con tu hielo, Primo. ¡Magia, Leto! ¡Aquí! ¿Será cabrón? ¡Gracias por tu carta! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y Kelser ha conseguido la habilidad de convertir cartas. Esta habilidad es crucial ahora mismo. Pero sí es cierto que gracias a la gran cantidad de cartas que tenemos de estos enemigos, podremos conseguir diferentes objetos, lo que es muy poderoso en estas acturas tenemos. Vamos a crear, por ejemplo, dos cartas del mosquito y dos gravas de maíz, con la tela de araña, con el aire ártico, con la blusa, y cuando no se consigue un aire ártico, lo cual voy a crear dos, con el arco seguro y lo voy a dejar ahí. Yo creo que ya de momento un poco más, gracias a lo que acabamos de crear el aire ártico, que estará por aquí en la alta, podemos ya tener magia y hielos plum, esto ya nos ayuda bastante más en la batalla, de momento no vamos a agrandar mucho más el equipo, aunque lo haremos, lo haremos y muy pronto además, porque ya ahora mismo, a estas alturas de juego, cuando consigamos quizás un poquitín de cartas mejores también, pues podemos conseguir, si no me equivoco, todas las cartas de nivel hasta el 6, me parece, o sea, toda esta reta isla de cartas están dentro del jardín, vale, lo conseguiremos ahora, en próximos episodios, como un episodio extra, si no me equivoco, es hasta el nivel 6, o hasta el nivel 4, no estoy seguro realmente, voy a darle, voy a entrar al jardín, primero. Toca el barco, si querrás un ataque, que el reto de partillas, pues sí, si eres jardín de minuto, no se usará. Y no separe al barco, ¡no es verdad! Vamos, ahora vamos, a ver, mira, la voy a llevar a subir un bolso hasta el marco. Si, no, esta la opción... ¡No he cambiado la habilidad, K' Universal! Bueno, da igual. Seguro que la ataco por otro y la mato. Wow. Tengo que atacarle otra vez, a ver. Vale, en teoría con esto debería de servir. GARCE DE MOXITONADA. No hay suerte, estoy seguro. Por lo menos a mi usted le he visto. Un punto de habilidad, y ahora es mi personaje. Vamos a cambiar la habilidad de Quetzal. Yo voy a elegir Magia de elemento rayo, mi siguiente objetivo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a darle todas las magias a Quiste! Bueno, sí, vamos a dárselas a Quiste, venga. A ver... ¿Cuál es una magia de todas las magias para pegar los dos? Y ya esto, por lo menos se quede así como está. ¡Aparece! ¡Pero que no se puede! Bueno, ahora tenemos que seguir. Si, ¿es que no? Bien hecho, ¿cuál? Oye... Sé que hay algo más que debo repasar antes del examen C, pero no me puedo acordar. Ah, sí. El adiestramiento de los Guardian Falls. Es algo que siempre debes tener en cuenta. Vamos, esto es algo que hemos visto en el capítulo anterior, y se va a obviar. Pero ella te lo explica ahora. No es tan difícil. ¡Hasta luego! Ahora ve a tu habitación y ponle el uniforme. Nos reuniremos en el vestíbulo de nivel 1. Voy a hacer un bebé. Casi se van a comenzar. Dale, chico, pero no os lo voy a dar. ¡Nos le voy a dar algo de tu habitación para la vida de tu habitación! ¡Ah! ¡Pero el meaning es que no hay un musquete! Pero ¿que no hablo de agua? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!